La volcadura de una camioneta que se registró la mañana de este martes, en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, dejó un saldo de nueve personas lesionadas, entre ellas, siete menores de edad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6.20 horas, cuando el servicio de emergencia 911 recibió el reporte de un accidente de una camioneta marca Chevrolet S10, tipo pick-up, color blanco, con placas de circulación del estado de Zacatecas, en la carretera federal 45, a la altura de la comunidad El Salitrillo. Al lugar se trasladaron cuerpos de emergencia para auxiliar a las personas lesionadas. De acuerdo con el conductor de la unidad, el vehículo se desplazaba en dirección de norte a sur por la carretera panamericana, rumbo a Michoacán, cuando una de las llantas se reventó y perdió el control del volante. José, de 31 años, conductor de la unidad, Juan Manuel, de 8 años, Gael, de 6, Lucero Monserrat, de 12, Milagros, de 8, María de Los Ángeles, de 3, Rubi Guadalupe, de 4, María Goretti, de 29, Yurici Guadalupe, de 5, y Petra, de 38 años, presentaron las lesiones más graves. Los heridos fueron trasladados a hospitales generales de Rincón de Romos y Pabellón de Arteagua.